Lote número 71 es una novilla de vientre de 420 kilos. Llegó de Puerto Boyacá la novilla, la base son 4 mil, fue pesada a las 9.45 de la mañana. El proveedor informa, el proveedor informa que está preñada, que está preñada de toro guirolando y que tiene seis meses de gestación. Es información que nos suministra el proveedor. Es el lote número 71.